Que no me siente amor, que es todo el trobo de mi corazón Que no le es que te haremos nuestro amor, que te amo solo a ti Gracias de Dios, por las noches tendremos el espacio De donde se va es como mi gran amor, que no piensa en el vivir Mamá te escribó, esa es verdad, no hay que matar el amor, que es todo el amor Porque tú no eres una de las cosas del mundo Porque no te diré, eres tú mi gran amor Te quiero a ti, hasta en mis sueños, que es todo el amor Tu eres un sueño de vida, tu amor Te aconsejo en el cielo del trono Amén No me sienten nomás, que es todo el torno Es tu citorio, que no te diré, eres tú mi gran amor Te quiero a ti, hasta en mis sueños, que es todo el amor ¡Suscríbete!